Vamos como cada jueves con las novedades del semanario Alfa y Omega que se distribuye hoy junto al diario ABC de María Martínez. ¿Qué nos traes esta semana? Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega entrevistamos al patriarca caldeo, el iraquí Luis Rafael Sacco, que será creado cardenal el 29 de junio y además está nominado al Premio Nobel de la Paz. Pulsamos además las impresiones en la Iglesia tras la inesperada llegada al gobierno de Pedro Sánchez. El cambio es percibido con preocupación por algunas propuestas socialistas, pero también con esperanza en torno a cuestiones sociales. Precisamente un socialista, Miguel Sebastián, debate en nuestras páginas sobre economía con Enrique Lluc. Y a pocos días de que comience el Mundial de Fútbol nos hacemos eco de la denuncia de que 1,7 millones de personas han sido esclavizadas en Qatar para hacerlo posible.